Aris Rodríguez y el coro Ismaelillo fueron agasajados en el espacio cultural Primera Colada. A la propuesta asistieron Yanaisi Capón Ápoles y Yané Xisterri, máximas dirigentes políticas y gubernamentales del territorio. En el Centro Cultural Ventanas, el anfitrión de Primera Colada destacó los aportes de Aris Rodríguez a la cultura granmense, en tanto la popular e incansable artista relataba anécdotas de su vida profesional. En la actividad, trascendió que este año se festejará el 40 aniversario del coro Ismaelillo, institución cultural que dirige Ari y que deviene ícono de ese quehacer en Granma. La primera secretaria del Partido Comunista de Cuba en la provincia propuso entonces que para celebrar la fecha, la agrupación realice una gira por todos los municipios y que el homenaje concluya con un concierto gigante en la Sala Teatro Bayamo de la Ciudad Homónima. En el contexto de Primera Colada, Aris Rodríguez recibió reconocimientos de la Dirección Provincial de Cultura, el Partido y el Poder Popular. En tanto, la versátil solista agradecía la colaboración de padres, niños y músicos granmenses. Y a que Limpérez, sistema informativo de la televisión en Granma.